Cartagena de Indias será sede de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Este 29 de octubre, acompaña el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien representará a Ecuador en este evento de concertación y cooperación iberoamericana. Juventud, Emprendimiento y Educación serán los principales ejes de trabajo para los 22 países miembros de la conferencia. 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Colombia 2016. Siga la transmisión de este evento internacional en vivo por Teleciudadana.